Y hace aproximadamente un par de semanas, un pastor evangélico español que se llama Will Graham, que pastorea una iglesia en Andalucía, pero es de origen irlandés, empezó a hablar del libro. Escribió algún artículo criticando el libro, con toda la razón del mundo, porque ustedes comprenderán que escribir un libro que se titula Sólo un Jesús marica puede salvarnos, y encima pretender que eso es compatible con el mensaje del Nuevo Testamento, pues evidentemente es excesivo. Y criticar eso no solamente es que es legítimo, es que seguramente es obligatorio. La página de Facebook de Will Graham tiene cerca de 200.000 seguidores, que es algo que no tienen ni lejanamente todas las páginas de Facebook. Y es lógico que sea así porque además se da la circunstancia de que Will Graham es una persona que trabaja con cuestiones teológicas actuales, es una de esas personas que habla de teología y sabe de lo que habla. Es decir, lamentablemente hay gente que se pone a dar opiniones sobre teología y es para ponerse a llorar porque no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando, pero no es el caso de Will Graham. La controversia se produce y en un momento determinado, el viernes de la semana pasada, hace menos de una semana, Facebook decide eliminar la página de Will Graham. Ahora, esto es tremendo, es decir, suponemos que la gente que se dedica a estar bailándole el agua al lobby gay, pues habrán decidido, lo decía Will Graham, era intolerable, que esto es propaganda de odio, te cerramos la página. Bien, vamos a aceptar, aunque no lo aceptamos, pero vamos a aceptar a manera de hipótesis que efectivamente haya gente que se siente ofendida porque Will Graham critica un libro que se titula «Sólo un Jesús marica puede salvarnos». Y efectivamente hay gente que dice «Oiga, está usted hiriendo mi sensibilidad por hablar mal de este libro que lo he escrito yo o porque yo he leído el libro y a mí el libro me gusta, mira tú por dónde». Bien, vamos a aceptar que fuera así. No hubiera sido más sensato entonces, siquiera por criterio de mayoría, que ese libro no pudiera tener una página en Facebook por la sencilla razón de que hay millones de personas que se sienten ofendidas y además lo manifestaron en esos días porque hay un libro que no solamente dice que Jesús era homosexual, sino que además dicen que sólo por ser homosexual puede salvarnos. Bueno, ese sería el criterio de suponer que todos somos iguales ante la ley, pero en las redes sociales ese es un criterio que cada vez desaparece más. Y efectivamente en ese criterio, que cada vez desaparece más, pues entra todo el mundo. Ahora mismo tienen ustedes al número 2 de Vox, al que es posible que por declaraciones que ha hecho sobre el Islam, por cierto, bastante ajustadas a la realidad, le puedan procesar por un delito de odio. Pero si el presidente de Cataluña dice que somos unas bestias, como lo ha dicho, y que nuestro ADN es un ADN dañado, no le pasa nada. Y esto es lo intolerable. Es decir, nosotros podemos comprender que se deje a la gente expresar todo lo que quiera, siempre que efectivamente no entremos en la calumnia y en atribuir a una persona una conducta delictiva que no es verdad. Entonces podemos entender que alguien pueda decir en la red, este tonto, este es un ignorante, este es un miserable, que es un calificativo que le gusta mucho a don Roberto Centeno, etcétera, etcétera. Y que eso se aplique con libertad. Podríamos entender, aunque nos gusta mucho menos, que en un momento determinado se dijera, bueno, pero usted no puede utilizar calificativos que se pueden entender como insultos. Es decir, usted no puede decir, este es un miserable, o usted no puede decir que este es un tonto. Eso no lo puede decir. Podría decir todavía que es un ignorante, que es un incompetente, pero por ejemplo, llamarle tonto, llamarle miserable, etcétera, eso no lo puede usted hacer. Lo podríamos entender. Pero lo que es incomprensible y es inaceptable es que esos controles vayan siempre en una dirección. Entonces, de pronto el musulmán de turno nos muestra las maravillas que derivan de golpear a las mujeres y eso se mantiene. Pero de pronto alguien dice, hay que frenar la llegada masiva de musulmanes a Occidente, diga lo que diga el Papa Francisco, y a esa persona la pueden procesar por un delito de odio, según donde lo haya dicho, o le pueden cerrar la página de Facebook. O, por ejemplo, tú eres Vox y publicas la página web de la Comunidad de Madrid, donde se ve cómo las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid van mayoritariamente a musulmanes y va a Facebook y te cierra la página. Eso es intolerable. Y es intolerable que en un momento determinado un pastor, además cumpliendo con su deber, diga, este libro, lo que cuenta, no se puede tolerar, y le cierren la página. Mientras que, por el contrario, toda la basura de la ideología de género, por supuesto, no van a cerrar esa página jamás. Bueno, pues eso es absolutamente intolerable. Es intolerable. Y demuestra hasta qué punto, al final, quien controla las redes sociales controla también el mensaje. Y lo controla en no pocas ocasiones hacia el totalitarismo.